Querido papá Que me das cada vez Y te digo te quiero Te amo papá Más que allá que el cielo Pero si tú soy feliz Con un papá tan bueno Juegas a levantarme De la tierra al cielo Y me acoges feliz Con tus brazos abiertos El canto de los pájaros El perfume de la flor El pez en los océanos Te alegra el corazón Pero nada, nada Te pone más contento Que escuchar de mi voz Papi, cuánto te quiero Te amo papá Más que allá que el cielo Que si tú soy feliz Con un papá tan bueno Juegas a levantarme De la tierra al cielo Y me acoges feliz Con tus brazos abiertos Me llevas a pasear Me llevas a pasear De la mano contigo Me enseñas a cantar Que Jesús es mi amigo Y con él y contigo Recorro el universo Para hacer más amigos Que te digan Te quiero Te amo la paz Más que allá que el cielo Diosito soy feliz Con un papá tan bueno Juegas a levantarme De la tierra al cielo Y me acoges feliz Con tus brazos abiertos Te amo papá Te amo papá Más que allá que el cielo Diosito soy feliz Con un papá tan bueno Juegas a levantarme De la tierra al cielo Y me acoges feliz Con tus brazos abiertos Querido papá